No sufras porque estás abandonada No llores porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen más Y con esta nos vamos Hasta el escalón pariente No llores porque estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierdes Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen más No nos vamos sinsan No importa que todos nos yo Arrow No importa que todos nos vamos No importa que todos nos vamos Gracias por ver el corazón Pero te juzguen más Gracias.